Hola, bienvenido a Dios Existe Ubi. Por las noticias que nos llegan de Latinoamérica y concretamente de Venezuela, protagonizadas por Hugo Chávez, no son desde luego muy halagüeñas. Hugo Chávez quiere convertirse en una especie de redentor latinoamericano que no solamente salve a su país de las penas, a Venezuela, sino también a los países limítrofes, sígase, por ejemplo, su gran diatriba contra Uribe, que sufre en Colombia desde hace mucho tiempo, esa guerra larvada, la peor de las guerras, que es la guerra civil. Bien, ¿de verdad Hugo Chávez está imponiendo en Venezuela una dictadura? Desde luego las noticias que nos llegan así lo indican. Por ejemplo, dicen, dicen noticias, TIN hace todo crédito, que en este momento 22.000 personas, 22.000 personas, están siendo juzgadas por diferentes tribunales venezolanos por el delito de oponerse a la actividad política universalista, salvífica, entre comillas, que quiere llevar a cabo el señor Chávez. Evo Morales, que desde luego habla hasta por los codos. Por otra parte, uno de sus brazos izquierdos, o sea, uno de sus hombres de confianza, el señor Evo Morales, está haciendo lo mismo en Bolivia, pero este además, que es un auténtico americano, es decir, es un indio aborigen, está llevando, o por lo menos eso dicen, a un culto más o menos mítico a los dioses pre-cristianos, y se hacen culto a Pachacapac, no sé si se pronuncia así, y a Viracocha, ese sí que se pronuncia así. Eran dioses terribles que aceptaban además sacrificios humanos. De esa manera no se consigue que el indígena salga de su postración. Fue el número de cristianos tremendo, y sigue siendo los que han llevado alguna idea de progreso y de sentido de lo que es el ser humano a todas esas zonas verdaderamente torturadas de Latinoamérica. Por medio de la violencia y de la dictadura no se consigue nada, sino a través del diálogo y del amor. Te espero aquí, mañana, en Dios Existe V, no faltes.